Nuestro vecino del sur, Chile, ha vivido una jornada electoral, ¿no? Para muchos especialistas en ese país, unas elecciones de lo más polarizadas, ¿no? Porque finalmente quienes han pasado a la segunda vuelta son dos candidatos que se encuentran en los polos opuestos, ¿no? Estamos hablando por un lado de José Antonio Kass, considerado de extrema derecha, y por el otro lado, Gabriel Borix, de la izquierda. Ahora, ¿qué tanto esto tiene que ver con lo que ya viene ocurriendo en Chile, no? Estamos hablando de la convención constituyente que se ha instalado, ojo, en el gobierno del señor Piñera y también con las elecciones municipales, que recordemos que también en Santiago ha ganado una alcaldesa del Partido Comunista, ¿no? Y también cómo se relaciona esto con lo que está ocurriendo también en la región, en otros países de Latinoamérica y también, por supuesto, con lo que ha pasado en nuestro país. Estamos con Carlos Greich, él es jefe del área internacionales de Chilevisión, para que nos ayude a entender esta situación y ver cuáles son estas conexiones de las que estamos hablando. También, muy buenos días, Carlos. Gracias por estar aquí el día de hoy en Buenos Días Perú. Hola, Claudia, Pamela, ¿cómo están? Buenos días. Aquí estamos ya en la mañana después de una larga noche de análisis de las elecciones presidenciales acá en Chile, que también hubo elecciones parlamentarias, de diputados, de senadores. Así es que hay un mapa político nuevo que comienza a abrirse para nuestro país. Ahora, Carlos, se esperaba este resultado. Eran siete los aspirantes en esta primera etapa de la campaña. Cuéntanos un poco, ¿cómo es que se llega a esta primera foto de cara a lo que va a ser el 19 próximo, 19 de diciembre, donde se tendrá que elegir finalmente por uno de los dos? Sí, se da la lógica, de acuerdo a lo que las encuestas también incluso habían anticipado, que es la presencia de los extremos en esta segunda vuelta. Gabriel Boric, del Frente Amplio, de Convergencia Social más el Partido Comunista, obtiene 1.814.000 votos, un 25%, pero no gana la elección, sino que la gana José Antonio Kast, que es el representante de la extrema derecha, el Partido Republicano, un ultraconservador, que entre otras propuestas también, dentro de su programa de gobierno, contemplaba realizar, por ejemplo, detenciones a personas que estuviesen involucradas, en desórdenes, en disturbios, incluso en su propia casa. Algo que, para muchas personas, devolvió algo de la imagen de la dictadura en Chile. Y eso provocaba cierto resquemor, como también provocaba el mismo resquemor, desde el otro extremo, la unión de Gabriel Boric con el Partido Comunista, que hacía a los chilenos de mayor edad devolver la imagen y el recuerdo de lo que ocurrió en el gobierno de Salvador Allende en los años 70. Así es que Chile se manejaba entre esos dos escenarios y al medio quedaba una masa crítica donde no hubo mayores novedades respecto del apoyo que ya había sido bastante bajo para los candidatos Sebastián Sichel y Jasna Proboste, que representaban a la derecha y a la izquierda moderada, respectivamente. Así es que ahora queda por saber qué es lo que va a ocurrir en esta segunda vuelta de diciembre y hay una clave, creemos que hay una clave respecto de cómo se define, porque claro, hay una diferencia de 150.000 votos en este instante entre Casas y Boric. Los aliados o las alianzas. Así es. Vendrá entonces la negociación. ¿Quién convoca más desde el centro? Y aquí osco con esto. Hay una figura que es la de Franco Parisi, que obtiene un tercer lugar con cerca de 900.000 votos. Eso es mucho. Eso puede definir la elección. Y esos 900.000 votos corresponden a personas que votaron por un candidato que, por ejemplo, no está en Chile, está en Estados Unidos. No obtuvo en la campaña. Hizo campaña de manera online, a través de videos de Zoom, de charlas. Es un empresario que no está ligado a los conglomerados políticos tradicionales y lo que hizo fue promover un discurso de romper con todo el cerco que había respecto de la política tradicional. Así es que hay allí una gran incógnita respecto de saber qué va a ocurrir con esos conglomerados políticos. Ahora, Carlos, lo que pasó en nuestro país, y te lo pregunto así porque es importante que nuestros televidentes también traten de entender y encontrar algunas conexiones con lo que viene pasando en Chile, es que cuando se pasa a la segunda vuelta, ambos candidatos comenzaron a moderar de alguna manera sus discursos, justamente buscando esas alianzas, tratar de desenmarcarse un poco de esos extremos que de alguna manera les sirvieron para llegar a la posición en segunda vuelta, pero que cuando ya nos encontrábamos en la segunda vuelta tampoco permitió ver quiénes eran finalmente los que iban a apoyar, ¿no? Porque por un lado teníamos candidatos que supuestamente eran de derecha, que terminaron hablando a favor también de los candidatos de izquierda y viceversa. ¿Crees que algo así vaya a ocurrir también en Chile? Sí, es altamente probable que se repita el escenario y allí, un poco recogiendo lo que hacían ustedes en la presentación, respecto de cómo el mapa latinoamericano también influye en cada una de las elecciones de los países. Y por cierto, lo que pasó en esa segunda vuelta entre Keiko y Pedro Castillo en Perú, hoy día es mirado con mucha atención en esta segunda vuelta entre Katz y Boric. Es una similitud bastante grande respecto de un descontento social profundo, una presencia de políticos en los que ya no se tiene confianza y por otro lado una macroeconomía muy sólida en Chile, como lo ha ocurrido en Perú también en los últimos años, pero debajo de esas cifras macroeconómicas que muchas veces se manejan a nivel de gobiernos está la pobreza, está la desigualdad, están las necesidades sociales profundas que son las que finalmente terminan por castigar a los candidatos más tradicionales. Sí, interesante Carlos, lo que nos estás contando, agradecerte por la información, vamos a mantenernos a la expectativa de lo que va a ocurrir el próximo 19 de diciembre, gracias a Carlos Greich, jefe de Internacionales de Chilevisión. Interesante, ¿no? Porque él habla de que las encuestas ya preveían un poco o analizaban este escenario que hoy tienen, que fue distinto a lo que ocurrió aquí, ¿no? Así es, y la izquierda que ha pasado a la segunda vuelta es la izquierda moderada, no es la izquierda extrema que es la que finalmente causaba mayor temor, pero lo más probable que ocurra es que también como ocurrió con nuestro país, que se vaya a polarizar aún más y se vaya a estirar la situación para justamente hacer hincapié en las contradicciones. O sea, ¿qué pasa? Porque esto de las alianzas seguramente va a jugar un papel importante, sobre todo por el margen de diferencia que por lo menos tienen de momento en este pase a esta segunda vuelta. Mil gracias nuevamente.